Oxígeno, la radio de moda Oxígeno, buenos días ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, 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 bien cambiado Estamos más prendidos que qué, más prendidos que qué Estamos más prendidos que la lucecita de navidad del alcoholismo Me gusta esa vocecita Te gusta esa vocecita Y eso es que solamente la voz Ay, Dios mío Si supiera lo que hace esta mujer Chacho Bueno, de la Yeezy ¿Cómo está mi hermano? Bienvenido Oxígeno Muchas gracias, buenos días Buenos días, todo el mundo lo está escuchando Acabamos de llegar aquí a Antier Vinimos de Barranquilla De la... Festival Nuestra Raza Latina Que fue... Todo un éxito Sí, todo un éxito total Olvídate a la gente de Barranquilla El amor fue... Olvídate otra cosa increíblemente Bonito, bonito Y estamos aquí, de gira de medio Promocionando lo que vino muy sencillo Dices Que ya está en todos los países sonando Ya está charteando lo que es fuertemente Lo que Estados Unidos, Puerto Rico Y ahora con un favor de Dios Aquí en Bogotá Claro que sí, hombre Dices ¿De qué habla la canción? Para quienes de pronto están pensando en dedicarla Sí, bueno esta canción se dedica Tú sabes que las parejas Siempre estamos peleando Siempre estamos en pleitos En drama Y al final del día Tú sabes cuando... Si el amor es real Sí Y es verdad Tú sabes Vamos a volver Y vamos a seguir estando juntos Se arreglan las cosas Sí, siempre se arreglan las cosas ¿Entiendes? Cuando el amor es real y es verdadero Siempre va a haber discusiones Y peleas Y problemas Normales son cosas de la vida Que pasan Ok, bueno vamos Es un tema que ellos producen en Medellín Con Sky y con Mosty Ok, perfecto Producto... Un piano Un piano Que bueno, oiga Bueno, Ricky en Miami a esa hora Ricky que tal, buenos días Aló Ah Estamos escuchando Ay, yo estoy conectado Ay, yo estoy conectado Ay, yo estoy conectado Si te llega el sonido Lo que pasa es que me está llegando Un poco retrasado el sonido Ok Estoy escuchando hasta ahora El saludo es de la Yeezy Ok, bueno Hombre, bueno, Ricky ¿Cómo está de la gueto sonando Hasta ahora en Miami? Mira, 10.22 en la mañana En todo el sector de South Beach De la Yeezy ¿Cómo estás tú? ¿Cómo amaneces? Dímelo, my Yeezy Tranquilo, papi ¿Cómo te ha ido? Mira, hasta ahora tenemos promociones Tenemos jugo de naranja A 1.50 Que ya salió también de 5.75 No, sale caro Porque con ese precio del dólar aquí Mejor dicho ¿Hasta qué hora es el desayuno? El desayuno va sobre las 10.30 de la mañana Tú tienes que llegar mucho antes Para que puedas encontrar el desayuno Ok, ok, ok El desayuno en... Cosígeno, la radio de moda